Y comenzamos a recorrer ya el último tramo de este paralelo y ahora sí, como te lo prometimos, nos vamos hasta la República Oriental del Uruguay. En primer lugar queremos agradecer al doctor Marcelo Tortorella, el director de turismo de la ciudad de Paisandú y a todo su equipo de colaboradores que una vez más nos han invitado hasta allí. Es muchísimo el material que registramos, así que a tener un poquito de paciencia. Semana a semana lo vamos a ir poniendo a disposición de todos ustedes. Compartimos ahora la segunda parte de este informe, no te lo pierdas. Y tal como lo habíamos anunciado en Paralelo 31, se llevó a cabo con muchísimo éxito en la ciudad de Paisandú, la Semana de la Cerveza. Mario Kulnep, un amigo ya de nuestro programa, bienvenido una vez más. ¿Cómo te va? Bueno, buenas tardes, muy agradecido por la segunda visita de ustedes y esperamos que van a ser muchas más. Y estamos, bueno, terminando con esta Semana de la Cerveza de Paisandú, el número 46, que ha sido un éxito tremendo con los artistas que han venido. Estuvo Grupo Midachi, hoy es la noche chaqueño para el vecino. Y estamos tratando de brindarle, como siempre, al visitante, al turista, lo mejor para que el año que viene vuelva nuevamente. Decimos Fiesta de la Cerveza o Semana de la Cerveza, pero la cerveza es solamente una parte de esto, ¿no? Hay prácticamente todo absolutamente, desde historia, desde un parque de diversiones, un circo, artesanías, están comerciales. Realmente es una fiesta de toda la ciudad. El nombre, la Semana de la Cerveza, es como se dice, es el llamador, pero en realidad Paisandú tiene mucho para dar, como tú bien lo viste hoy, tenemos paracaidismo, tenemos el anfiteatro con todos los espectáculos que se dan toda la semana, carreras, tenemos nuestro gran hipódromo San Félix, que ahora pasa a ser uno de los hipódromos manejados por casinos del Estado y por Maroñas de Montevideo, donde este año va a haber entre 12 y 14 fechas nacionales, respaldadas por el gobierno nacional, donde estamos apuntando mucho ahí, porque viene mucha gente. Y bueno, ese es el aporte de la Intendencia en lo que es logística y todo el apoyo que le podemos dar a eso. ¿En lo que es la fiesta específicamente? Contanos un poco algunas características. Por ejemplo, ¿qué extensión tiene el predio? ¿Qué cantidad de gente más o menos puede albergar? Y bueno, y el anfiteatro, que es como el epicentro, ¿no? Y algunas noches, digamos, estuvo muy, pero muy colmado de gente. Sí, el predio son más o menos 5 hectáreas posiblemente, capaz un poquito más, un poco menos, pero te recibe por día, sobre todo los últimos días, te andan las 25, 30 mil personas dentro del predio acá. Muy cuidado, con mucha seguridad, con el cerramiento que tenemos y con el cobro de una módica entrada, que este año anduvo por los 3 dólares, simplemente es para brindar la mayor seguridad. Entonces, el turista entra acá, está protegido, anda con su familia, con sus niños, no hay problema, no tenemos problemas de que vayan a robarle sus pertenencias y eso, digo, nos preocupamos mucho por eso. Hay mucha cosa para hacer acá, tenemos la recreación de purificación, la Villa Purificación, de nuestro área nacional, que es José Gervasio Artigas, entonces tenemos toda esa parte de historia, el año que viene vamos a revivirlo a eso, y bueno, es interminable la cantidad de cosas que tenemos para ofrecer. Realmente, como son varios días, bueno, la gente no viene una sola vez, viene en varias oportunidades, porque siempre hay más por recorrer, digamos, no le alcanza con una sola oportunidad. Y aparte, bueno, decíamos hoy, los espectáculos, también de primer nivel, tuvimos la posibilidad de ver el Negro Rada, que es un ícono del Uruguay y uno de los personajes más queridos, ¿no?, por parte de los argentinos. Exactamente, estuvo Jorge Nasser, estuvo Rubén Rada, el domingo cierran los solimareños, que es algo nuestro, 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 totalmente uruguayo, 100%, ellos marcaron una época en el Uruguay, se lo sigue queriendo, también estuvieron grupos argentinos de primer nivel, como Grupo Midachi, que colmó el anfiteatro nuestro, que son para 17.000 personas, y estuvo ahí casi a punto de llenarse. Estuvo, bueno, el chaqueño para el vecino, y el año que viene, si Dios quiere, vamos a tratar de superar esto todavía. Bueno, entonces ya podemos decir éxito total, digamos, a pesar de que todavía estamos viviendo los últimos minutos, digamos, de esta fiesta, ya podemos asegurar que fue todo un éxito, la gente se fue muy satisfecha realmente por lo que encontró acá. No, nosotros nos pasó que en el gobierno anterior, el gobierno pasado, de los últimos cinco años, privatizó la semana de la cerveza, que era algo nuestro, de paisandu, totalmente hecho siempre por la Intendencia, y en sociedad con la fábrica nacional de cerveza. El gobierno entendió que no tenía que ser así, lo privatizó por una empresa de mucho prestigio, pero sentíamos que la gente quería que esto volviera a ser nuestro, y el intendente nuestro, con mucho acierto, sugirió que fuera así, y lo notamos en la gente. La gente nos está felicitando al comité, al presidente Ramiro Díaz, y al vicepresidente, al director de turismo, Marcelo Tortorella, y al intendente mismo, en que volvió a ser manejada por el gobierno departamental. Eso se vio reflejado en la gente de Paisandú, que está muy contenta con eso, porque es una fiesta nuestra, entonces tiene que ser manejada por nosotros, por los anduceros. Totalmente, una fiesta del pueblo, ¿no? La gente lo veíamos realmente porque estaba muy satisfecha con todo esto, con todas las propuestas que ustedes trajeron. La verdad que la pasaron súper bien, nosotros también hemos tomado bastante cerveza, así que no nos podemos quejarnos, vamos realmente muy conformes con esta vicina. Sí, uno de los de la empresa de bebidas que ganó la licitación, un privado, le fue tan bien con la venta de cerveza, que hizo una donación a la Cruz Roja de Paisandú. Eso es lo que demuestra que vamos por el buen camino. Acá nos están visitando en los nueve días 120.000, 130.000 personas al predio. Esperemos que el año que viene podamos llegar a más. Bueno, Mario, vamos a dejar entonces planteada, como siempre hacemos, una próxima visita. Todo el año están a disposición los atractivos turísticos y los lugares para descubrir. Así que bueno, nosotros por supuesto ya dejamos un compromiso mutuo, digamos, de poner todo a disposición para volver hasta acá. Y bueno, como hicimos con cada una de las personas que entrevistamos en esta recorrida por Paisandú, queremos tu invitación también para que lleguen a todos los entrerrianos tus palabras. Y bueno, entusiasmarnos un poco para venir hasta acá. Estamos muy cerquita realmente. Hay que cruzar este puente que tenemos acá a nuestras espaldas nada más. Y bueno, disfrutar de esto que también es un poquito nuestro, porque tenemos muchas cosas en común, como decíamos con el director de turismo. ¿Cómo no? Ya en la primera visita de ustedes, nosotros planteamos a la vecina orilla de Argentina y sobre todo a Entre Ríos, que es lo que está más cerca de acá, que nos visiten, que vengan, que los vamos a recibir bien. Como se notó este verano pasado, vino mucha gente de Argentina, no tuvo problemas de seguridad, porque tenemos en verano, tenemos gente trabajando para eso en todo lo que es la costa, cosa que venga la gente, no tenga problema. Entonces, invitamos a todos los entrerrianos, a todos nuestros hermanos argentinos que crucen acá. Hay mucha cosa para ver y estamos a las órdenes y los esperamos. Mario, hasta la próxima. Entonces, que sea muy pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Como siempre en verano, suena fuerte el tambor, fiesta en todos los barrios, alegría y color. Y llegamos al final de este Paralelo 31 del día de hoy. Queremos agradecer, como siempre, a todos los amigos que nos reciben desde la ciudad de Concordia y también desde Feliciano, desde Federación, Chajarí, General Campos, San Salvador, Villa Guay, Villa Elisa, San José, Villa Paranacito, Victoria. Desde aquellos que nos reciben también en la República Oriental del Uruguay, Paisandú y Salto. A todos aquellos que nos miran desde otras latitudes, ingresando a www.paralelo31tv.com.ar y a aquellos que son nuestros amigos vía Facebook. A todos ellos, muchísimas gracias. Tenemos saluditos de cumpleaños esta semana. Muy feliz cumple para Maximiliano Cabral y también para Eloisa Coutinho, que hayan pasado muy, pero muy lindo. Queremos agradecer, como siempre, a Paula Rossini de Ciux por la indumentaria de todas las semanas. Podés pasar por su local en calle Las Heras 96. Y también, gracias a Peinados, Elena, que me cuida el cabello, te invitamos a que conozcas su local en calle Las Heras 464. Antes de despedirnos, las recomendaciones de siempre. A tratar bien al visitante y a cuidar nuestros lugares. Recordemos que el turismo es una actividad que nos beneficia a todos. Nos vemos en tan solo 7 días para seguir compartiendo algunas de las mejores opciones turísticas que tenemos por aquí, por este Paralelo 31 de Latitude Sur. Chau, chau, hasta la semana que viene. Hay una tierra entrerriana donde el río en las mañanas Con canoas pescadoras surcarás Que te espera, que te abraza, que se funden tantas razas Todo un pueblo en alegría encontrarás ¿Quieres venir aquí? Hay una tierra entrerriana que levanta en las mañanas Todo el verde y el rocío hacia el sol Al sabor de naranjales y al ritmo de carnavales Todo un pueblo en alegría encontrarás Todo un pueblo en alegría encontrarás Esta es mi tierra entrerriana Que te espera, que te abraza ¡Gracias! ¡Gracias!